Cuando tomamos la disciplina brevemente, esto no traza en mi interés, en realidad, porque no estaba manijeada, le faltaba lo que le dio esta gente. No porque alguien no se lo haya dado o alguien haya hecho una gestión incompleta, sino porque el club venía también de una transformación donde el famoso club de fútbol y olvidarse de una tradición pugilítica importante de San Lorenzo, tener un lugar donde los pibes puedan entrenar, no puede faltar. No puede faltar acá y fuerte para adelante la promesa de que lo que estamos haciendo en la Avenida Plata, lo que va a ser la Avenida Plata en conjunto con lo que va a ser la Ciudad Deportiva, va a tener seguramente la expansión de la disciplina en la Avenida Plata, que es el próximo objetivo, un objetivo ambicioso, como también el objetivo de empezar a tener jornadas pugilísticas importantes, de trascendencia nacional e internacional. Y bueno, ya estamos organizando, si Dios nos ayuda, para noviembre, poder tener en conjunto con todos los muchachos, organizar primero, que es lo más difícil, ¿no? Porque hay que recordar que nosotros venimos de un palo, que nuestro palo es laburar con el corazón. Y hay muchas cosas que están primero otras, otros valores. Valores que ya se han hecho, digamos, no sean ni buenos ni malos, porque yo no juzgo, pero valores que por ahí primero tenés que cumplir determinado requerimiento monetario para después poder apuntar al requerimiento deportivo. Yo creo que esta primera velada que vamos a hacer, si Dios nos ayude a hacerle todo bien en noviembre, si no es en noviembre, será en diciembre, seguramente va a ser en noviembre, y le va a dar un empuje importante a la disciplina para que todos los socios, y los que no son socios, sean socios, y se sumen a practicar. Sí, es así, esto se hizo con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de todos los chicos, principalmente, que tuvieron la actividad. Tiene mucho que ver el profesor, que fue el que armó un grupo humano, que fue muy importante para que de a poco vayamos construyendo. Nada, no me quiero olvidar de Lucio, también de la subcomisión, de Walter, de Kiyoshi, de todos los pibes que tuvieron la actividad. Estamos muy contentos hoy por todo esto. Siempre también aprovechándole a Claudio de Simón, que es el vocal nuestro, y que está a cargo de esta disciplina, que siempre nos dio vida libre, y nos ayudó en todo para poder hacer las cosas a través de rifa, a través de donaciones. Bueno, hoy en día tenemos este gimnasio que nos gusta mucho. ¿Qué se va a presentar hoy, Federico? ¿Cómo te va? Aparte del ring y todo, vemos que está cambiado el lugar. Sí, 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 está cambiado, bueno, como dijo acá Leandro, con todo lo que pudimos hacer, lo que se pudo hacer, y bueno, hoy vamos a presentar el ring, queremos mostrar las instalaciones, queremos invitar a la gente que se sume a la disciplina, que hay tanto boxeo recreativo como boxeo para competir. Y bueno, va a venir Alejandro Silva y Claudito Bordón, que acaba de ganar la medalla de plata en Perú, van a hacer una exhibición acá en el ring, y bueno, eso básicamente es lo que vamos a hacer hoy. Estamos lanzando el festival de boxeo, que es la vuelta de boxeo a San Lorenzo. Le pedimos a todos los que puedan que vengan a dar una mano, estamos trabajando en eso para que en noviembre, el 2 de noviembre, acá en Ciudad Deportiva, en el gimnasio San Martín, se pueda realizar esto. Eso sí, lo estamos haciendo con todos nosotros. Nosotros agradecemos a Mario Gallego que nos consiguió la fecha del gimnasio, y bueno, estamos todos nosotros con ello. Bueno, felicitaciones por el laburo, por el esfuerzo, y muy lindo, y a disfrutarlo ahora. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por venir. Hasta luego, gracias.